Tener conocimiento sobre primeros auxilios es fundamental para ayudar o atender en caso de accidente en los hogares, tomando en cuenta que pueden ocurrir diferentes situaciones, indicó Juliana Sosa, técnico en enfermería. Los primeros auxilios es un tema bastante general, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de primeros auxilios, estamos refiriéndonos a diferentes situaciones que pueden pasar. O sea, podríamos estar experimentando un accidente en las calles o podríamos estar experimentando situaciones en nuestros hogares. Por ejemplo, ¿qué se puede ver en nuestros hogares? Podrían ser las personas que tienen alguna enfermedad crónica, por ejemplo, los que tienen diabetes o hipertensión. En este caso, las medidas de primeros auxilios que nosotros debemos de tomar, primero, tener las herramientas necesarias para saber cómo está la presión arterial de esa persona, para saber cómo está el azúcar o la glucosa en su sistema. Entonces, podría ser un tensiómetro, podría ser un glucómetro, e incluso podría ser también las medicinas que estas personas toman. Dijo que los primeros auxilios no es un tratamiento completo, por lo cual se debe llevar a la persona afectada a un centro hospitalario para su debida atención. Los primeros auxilios recuerden que no es un tratamiento completo que se le da a la persona. De hecho, son las estrategias o son los pasos a seguir al inicio de la situación de emergencia que estamos experimentando. Entonces, después de que nosotros hagamos estas cosas, siempre tenemos que llevar a la persona al hospital para que ya se le dé una correcta atención y una atención mucho más completa, por decirlo de esa manera. Noticias Tose, Darlene Teyes.